Música El equipo que currábamos nos llegaba de la superagencia lo que era la locución No había ni una descripción, ni un equipo en el bicho así basa, era simplemente la locución De una forma lo más descriptiva posible, la historia El personaje para que luego alguien lo vea y se haga una idea de lo que ocurre Si un personaje salta, si salta 2 metros o salta 10 Total, hemos montado una fiesta en Madrid, una fiesta en Barcelona Hay mogollón de consumiciones, acabamos exactamente mal Y luego no, pero hacemos algo Música